bueno pues este es el modelo LG C1 y hace poco vinieron a unos técnicos a hacerme una revisión en el modelo LG C2 y me informaron que hay que quitarle la protección que trae la pantalla para evitar que se sobrecaliente yo anteriormente se la dejaba porque pensé que podía ser como tipo una mica de celular que podría proteger de que se rayara o se manchara la pantalla pero esta si se tiene que remover para que no se sobrecaliente la pantalla y además lo que noté también es de que mejora lo que son los reflejos por ejemplo ahorita podemos ver aquí el reflejo en la pantalla y al quitarle la mica protectora vamos a ver la diferencia déjame enfocar aquí ok aquí vamos a ver la diferencia un poquito para enfocar por lo oscuro ok ahí me ven y aquí podemos notar la gran diferencia de el reflejo el plástico sin el plástico entonces si yo creo que la verdad si es una gran diferencia se notan menos los reflejos y bueno además de que es un requisito o sea lo tenemos que hacer para que no se sobrecaliente la pantalla y aquí ya podemos notar la diferencia o sea lógicamente como quiera va a haber reflejo pero si yo creo que si es mucho menor que con el plástico o sea lógicamente como quiera va a haber reflejo y aquí vamos a ver la diferencia y aquí vamos a ver la diferencia